Hola, vamos a aprender aquí cómo subir un vídeo al programa de realidad aumentada Creator y hacer que a través de un marcador se ponga en marcha cuando lo enfocamos con nuestro dispositivo. Para ello abrimos la aplicación Creator, nos vamos a proyecto y creamos un nuevo proyecto. Le ponemos el nombre, por ejemplo, para Yeye. Ponemos una descripción del proyecto y le ponemos un avatar o una imagen representativa. Esta es la imagen para buscarlo o que nos la marca el avatar. Decimos siguiente y ya tenemos nuestro proyecto. El proyecto en principio no hace nada porque le tenemos que crear fichas. Creamos una nueva ficha, título de la ficha. Como esto va a ser un vídeo, vamos a llamarlo vídeo animación, una descripción y siguiente. ¿Y cómo lo vamos a disparar? Con un marcador, en nuestro caso, que es, como sabéis, una imagen. Y siguiente. Y ahora vamos a buscar la imagen. Como lo que pretendemos en este caso es que el marcador sea una cartulina con una ilustración, con una imagen, y cuando lo enfocamos con nuestro dispositivo, esa imagen, cobre vida, se ponga en marcha. Entonces, el disparador tendría que ser, en ese caso, una imagen con el primer fotograma del vídeo que vamos a subirle. Recordad que en este caso solamente admite BMP y JPG. En esto es un poco variable porque, por ejemplo, el avatar que hemos visto antes nos lo admite en PNG. Si veis que hay algún problema, acordaos que aquí es donde tenéis la pista. Si no encontráis, uy, habéis hecho un PNG y no aparece, claro, es que sencillamente no lo sabe. Muy bien, ya lo tenemos aquí y le decimos siguiente. Y ya tenemos el marcador, la zona de seguridad y ahora vamos a añadirle elementos. Si tuviéramos que cambiarlo, le damos al lápiz y cambiamos el nombre o volvemos a cambiar el marcador. Bien, le decimos añadir. Como ya sabéis, tenemos imagen que puede contener transparencia si es un PNG con canal alfa, texto, vídeo, que es lo que vamos a usar, que también puede tener transparencia si utilizamos un color de liso en el fondo o lo que queramos recortar que actúe como croma. Un elemento tridimensional en 3D, animado o no, y un enlace. Nosotros queremos un vídeo y siguiente. Y ya tenemos aquí el vídeo. Vale, sí, lo que pasa es que nos ha creado una imagen genérica. No sé muy bien por qué. Aquí está. Vale. Voy a borrarlo un momento. Como veis, le damos aquí y lo borramos y volvemos a añadir un vídeo. Es que no tengo claro si nos hemos equivocado en algo. No, simplemente es que teníamos seleccionado esto. Vale, no hay ningún vídeo en realidad cargado, pero nos hace ya la huella. Le damos aquí y buscamos el vídeo. Se puede subir el vídeo incluido en el propio proyecto, pero entonces se lo descarga de la web. Lo mejor es que lo subamos a YouTube. No voy a explicar cómo se sube a YouTube porque deberíais de saberlo. Lo que hacemos es copiar. Aquí hemos subido el vídeo. El vídeo debe ser público. Si no, no nos lo va a dejar colocar. Y le decimos compartir y copiamos la dirección del vídeo. Venimos aquí y lo pegamos. Ahora le decimos aceptar y nos dice que elijamos una imagen representativa del vídeo antes de continuar. Que es la primera imagen. Bien, lo que hacemos es... Aquí tenemos el play para moverlo y elegir la imagen. Como queremos, la primera le decimos crear fotograma. Y esa va a ser la que va a utilizar. Este es el croma. Lo que os decía, en este caso no lo vamos a usar, pero si lo activamos, lo que hacemos es que vamos aquí, buscamos un color similar. ¿Veis? Aquí detrás se está formando ya la transparencia. Y todo esto sería semi-translúcido, transparente. En este caso no vamos a utilizar el croma, así que lo dejamos así. Ya hemos elegido el fotograma y le decimos aceptar. Y ahora ya está ahí el vídeo. Aunque no lo veamos, voy a moverlo. ¿Veis? Y está justo encima del marcador. Mide exactamente lo mismo. Y nos... Y nos servirá... Cuando lo enfoquemos con nuestro dispositivo, cobrará vida automáticamente y se disparará el vídeo. Para esto, subirlo a la plataforma, tenemos que... Volvemos y decimos publicar. Tardará un poquito. Crea la ficha. Si habéis puesto el vídeo para subir, tardará mucho más porque sube el vídeo. Y aquí lo tenemos. Ya nos lo ha puesto, lo ponemos en la sección que toque, algunas etiquetas. Y si queremos que haga búsqueda por imagen, pues le podemos poner una imagen. Vamos a poner la misma que aquí, entonces decimos subir archivo y le vamos a poner la misma que hemos utilizado en el avatar. Y se supone que enfocándola nos la encontrarán. Bueno, ya tenemos el proyecto. Creo que ya está guardado. Sí, creo que sí. Y tenemos que decirle descargar. Porque es que si no, en el momento lo... Lo... Compartamos, nos desaparece. En fin, cosas de ellos. Le decimos descargar y aparte de subirlo, nos descargamos una copia. Cerrar, ¿eh? Y aquí tenemos la copia. Podremos seguir añadiendo fichas o haciendo cambios. Y cuando acabemos, le decimos publicar y automáticamente nos refrescará el otro. Tendremos que volver a hacer lo mismo. Decirle que nos descargue una copia. Si no, si se nos olvida, nos tocará ir a buscar. Buscar la lámpara. Se llamaba lámpara Yeye. Entonces, si pongo Yeye, probablemente la encuentre. Espero que haya subido. Sí, estaba buscando. Y la he encontrado. Efectivamente, aquí está. Bien, pues vamos a borrarla. ¿Vale? Porque no quiero el proyecto. ¿Veis? Le digo borrar y confirmar borrado. Y ya hemos borrado el proyecto. Si le damos a buscar, vemos que no ha obtenido resultados. Y así es como subimos un vídeo a la plataforma de realidad aumentada. Y ya está. Y ya está. Y ya está.